Primer partido de Messi en la Liga 1. Arrancó de la mejor manera con un doblete en la victoria por 5 contra 0 de visitante contra el Clermont. El primer gol llegaría al minuto 80 tras una asistencia de Neymar. El segundo sería un tremendo golazo de chilena tras la asistencia de su compatriota Leandro Paredes.